muy buenas un vídeo para youtube porque de igual no esto está entretenido de saber no bueno pues me metió aquí pero en realidad me está cayendo el agua igual o sea que da lo mismo cómo llevarse la bonati ras en este caso la bonati ras la normal no me acuerdo si yo a esto igual no me acuerdo si ya este este pequeño añadido de goma aquí está lleva una especie de apreciar bueno lleva como un biselito y una goma elástica aquí vale y eso lo que hacemos es engancharnos lo tienes que llevar la bola está un poco floja toca apretar la la gorra tienes que llevar un poco apretada para que se te mueva y entonces le metes está esta viserita aquí entonces de lado fijaros que vas totalmente tapado test nos está cayendo no está lloviendo no fuerte pero está lloviendo vale no para bueno pues lo que hacemos es eso llevar simplemente eso y aquí vamos ver los auriculares que son sumergibles pero bueno lo bueno si no llueve mucho cuando yo mucho se queda todo esto ya pegado entonces a veces se me cambia porque es táctil a veces se me cambian las canciones y empieza a fallar no porque el táctil pues con el agua pegada aquí es como si tú lo estuvieras tocando ya está así vamos la bonati ras llevo los manguitos alargados vale llevo manga corta esto lo llevo siempre como para el cuello aunque fijar dónde va pero es que si lo llevo si llevo más grande me da me agobio entonces llevo esto simplemente por si unas malas taparme las orejas o algo subirme un poquito aquí a la boca o algo pero vamos es como psicológico y ya está llevamos una manga corta no se aprecia pero bueno en manga corta y luego el manguito que lo llevamos bajado un poco para que llegue hasta aquí los relojes los llevamos por encima de los manguitos y bueno como me interesa verlo pues llevo llevo la bonati ahora un poco tira para atrás pero si no la llevaría encima de los relojes pero bueno como voy controlando y los relojes al final no les pasa nada pues ya viven así y ya está llevo de abajo de bambas llevo que lo ponemos que no sé para esto llevo las trabuco que son bastante malas para barro como podéis observar para barro son bastante malas pero bueno es una huella mixta que vale un poco para todo vale para asfalto vale un poco para todo no es que sea para asfalto pero vale para todo en asfalto no resbala es lo bueno que tienen no repara en asfalto aunque vayas mojado cera mojada cimento mojado no nos resbalan van bien son las trabuco 9 vale son muy amortiguadas y ya está riñonera con cuatro cosas aquí que es nada la bolsa para proteger el móvil que no se moje hay alguna bueno en realidad es una rebanada doblada orejones alguna cápsula de cafeína que llevo aquí dentro los pañuelos y no hay mucho más y de agua llevo 300 330 aquí no sé si lo apreciáis en la riñonera por detrás y ya está con eso más o menos para una tirada mediana para unos 24 próximamente 24 kilómetros 400 positivos que es poco de nivel y no entretiene mucho y corredero no hay técnico y nada muy complicado vale y ya está eso es lo que llevamos y de igual voy a hacer un vídeo con el móvil rápido para el canal porque creo que está interesante y ya está y muchas gracias a todos los que preguntáis que le habrá pasado al ángel aunque estaba perfecto voy entrenando voy haciendo de todo vale así que ya está acordaros de que esta noche espero haber podido colgar este vídeo ya en youtube antes esta noche tenemos directo en el canal de en fans a base en youtube tenemos directo de trail vale a las nueve de la noche si todo va bien a las nueve de la noche hoy martes día 16 16 de noviembre y y ya está y en tweets y van 982 y van 982 todo junto ahí estaremos en tweets esta noche a las nueve vale hablando de trail así que un saludo y un abrazo venga hasta luego